La campeona centro-caribeña en Veracruz 2014, Gabriela Agúndez, enfoca sus entrenamientos a dos eventos de primera fuerza, así como para su participación en el Campeonato Nacional Juvenil de Clavados del 20 al 22 de marzo en el Estado de México, tanto en trampolín y su prueba estelar, la plataforma de 10 metros, pero estará ausente en las fechas del Grand Prix y Serie Mundial de Clavados, avaladas por la Federación Internacional de Natación. Como que sí se me dificulta un poco tener que acomodar mis entrenamientos con plataforma y trampolín, que me dé tiempo de hacer los dos, pero bueno, sí se puede y sé que me va a ir bien. Retomarás con intensidad su lista de clavados que mostró en Veracruz, para el clasificatorio a Toronto 2015, así como para los Campeonatos Mundiales de Natación de Kazán en mayo, en los que será determinante su participación. La niña de 14 años dijo que debe, en el grado de dificultad, perfeccionar las tres y media vueltas en holandés y asegurar que las puntuaciones sean no menores al 7.5 por parte de los jueces para ganar.